Pueden seguir pasando, directores de carrera, da igual, el problema no está ahí, ha vuelto a quedar demostrado, el problema es de raíz. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, vamos a hablar un poco de este gran premio de Qatar, de este alocado, quizá por razones un poco extrañas, gran premio de Qatar. Una carrera, eh, divertida, pero divertida falsa, me gusta a mí llamar a estas carreras. ¿Por qué divertida falsa, Fons? ¿Por qué? Es divertida porque suceden cosas que no deberían suceder en carreras de Fórmula 1. Suceden tres safety cars, suceden una serie de pinchazos, que ahora entraríamos a comentar cuánta responsabilidad ha tenido dirección de carrera en ellos, y sucede una serie de historias sin las cuales, pues, queda demostrado que el circuito de Qatar es absolutamente pésimo para el ejercicio de una carrera de Fórmula 1 moderna. ¿Vale? Es un circuito diseñado para motos, se nota muchísimo, y un circuito sin frenadas, pues, hace muy difícil adelantar, a pesar de todas las escapatorias que hay para que los pilotos arriesguen. Aún así hemos visto alguna maniobra que otra, aún así hemos visto una buena carrera, dentro de lo que cabe, pero, ya digo, entretenimiento falso, entretenimiento de, de, bueno, han pasado tantas cosas que al final no has podido evitar prestar atención, pero realmente, no ha sido una gran carrera, no ha sido una carrera memorable. Pero bueno, da igual, no vamos a protestar de la carrera, porque hay muchísimas otras cosas de las que protestar. Voy a recordar hoy, antes de empezar, voy a hacer un poquito de autopromoción y os recuerdo que, por favor, os suscribáis al canal, que apoyáis muchísimo, dándole una buena suscripción al canal, dándole un like al vídeo para que se comparta mucho, y siguiéndome en mis redes sociales, los directos a la plataforma morada, el podcast, el bolidos y lo que surja, en fin, un montón de sitios, ¿vale? Aprovecho para hacerlo al inicio, porque luego se me olvida, me caliento a hablar y no puedo hablar de otra cosa. Ya sabéis que, como me cuesta llegar a los 10 minutos, nunca sé bien dónde cuadrar esta parte de la promoción. Vamos a hablar de la carrera, señores, vamos a hablar de la carrera. Me estoy fijando ahora que me compré el otro día esta chaquetilla de Alpine en una tienda de la marca que viste Alpine, y no puede quedar peor para un plano de vídeo, ¿eh? Brilla. No, no puede estar peor, ¿eh? No puede estar, no hay manera de que quede peor en cámara. Ya me voy a tirar con ella, pero igual no me la pongo más. No por nada, es que refleja y esto no está bien. Pero bueno, ¿sabéis qué no está bien? La actuación de la FIA hoy, la actuación de la FIA. No voy a rajar en exceso tampoco, vale, no voy a rajar en exceso tampoco. Porque lo hago en muchos post-carrera y va a parecer que tengo algo personal contra ellos. Y no, ojalá poder conocer a Ben Solayan para darle un abrazo. Pero, pero no, no va a ser ese el punto exacto del vídeo. Hoy ha habido una situación, eh... Y voy a empezar por esto, perdón, no, no es lo más importante, no es la victoria, luego hablamos de ello. Pero voy a empezar por lo que ha marcado la carrera, lo que ha marcado el devenir de las locuras que han sucedido hoy. Sobre la vuelta 30, no recuerdo la vuelta exacta, me vais a perdonar. Pero sobre la vuelta 30, Alex Albon ha perdido un retrovisor. No, una situación ultra peligrosa en Outing 2022 cuando le pasa a Fernando Aloso. Pero ¿cuánto le pasa a Alex Albon? Pues tampoco ha hecho falta investigarlo. Lo ha hecho a un ojo Joe Bauer, el responsable técnico de la FIA. Y ha dicho, nah, en un Williams y con un piloto medio británico, aquí no hay problema. Recordemos, a Fernando le ha metido en 30 segundos de sanción, que luego se lo quitaron, pero le ha metido en 30 segundos de sanción. Y, eh... bueno, aquí no ha habido ningún problema, ¿no? Con el retrovisor de Albon. Pero el retrovisor se ha quedado en la recta de meta, ¿vale? El mejor sitio donde puede haber una pieza de un coche suelta, la recta de meta, vaya, la recta de meta. Es verdad que no estaba por la trazada, ¿no? Que hubiera sido aún mejor. Pero sí que estaba en la zona en la que, bueno, te tienes que tirar para adelantar por el interior. O, como ha pasado con Valtteri Bottas, tres vueltas después de que se soltara y que todos viéramos por televisión cómo había un retrovisor en la pista, que Bottas se apartara para dejar pasar a un piloto... O sea, estaba siendo doblado Valtteri Bottas, me parece que por un Ferrari, y se llevará por delante ese retrovisor. Aquí pasamos de una pieza de coche que estaba en el suelo a muchas mini piezas de coche en el suelo, porque evidentemente ha destrozado ese retrovisor y se han quedado las piezas desperdigadas por la pista, ¿vale? En las piezas de un retrovisor, ¿vale? No sé exactamente qué llevan, pero entiendo que no son piezas agradables para que las pise en un neumático y pueda mantener su integridad, ¿vale? Por lo que sea, por lo que sea, circunstancialmente, según hemos visto el plano de Valtteri Bottas rompiendo el retrovisor, a la vuelta siguiente, tanto Hamilton como Carlos Sainz han pinchado. Es cierto que he escuchado a Carlos Sainz decir que no ha sido por esos restos del retrovisor, porque él ha pinchado en la penúltima curva. De Hamilton no sabemos, pero independientemente de que los dos hayan pinchado, curiosamente, después de este incidente, el neumático, no quita que no haya sido un peligro tremendo no sacar un Virtual Safety Car durante el rato que estaba el retrovisor en pista. E insisto en el Virtual Safety Car. Han sacado una amarilla y luego han sacado doble bandera amarilla, una doble bandera amarilla que solo ha servido para sancionar a Norris, por melón, luego lo hablamos, ¿vale? Pero solo ha servido para eso, porque una doble bandera amarilla no deja a un comisario salir a pista y retirar la pieza. Una doble bandera amarilla ahí no sirve para nada, solamente servía para... Mira, esta es la única recta donde están pudiendo adelantar los pilotos. Vamos a evitarlo. Vamos a evitar que en el único sitio donde están pudiendo haber adelantamientos, que los pilotos tengan que levantar un poquito el pie. ¿Para qué? La doble bandera amarilla en general, desde que existe el Virtual Safety Car, no se tendría ni que usar, ¿vale? No se tendría ni que usar, pero bueno, o en situaciones muy excepcionales. Pero desde luego no tiene sentido una doble bandera amarilla cuando lo que tienes que hacer es retirar una pieza del circuito. Virtual Safety Car, de cajón, según se ha visto el retrovisor, Virtual Safety Car lo retiras y punto. Y esto es error puro y duro de Rui Márquez, el nuevo director de carrera de Fórmula 1 que debutó en la carrera anterior y que este fin de semana se ha formado la F2, la F1 Academy, una de las dos porque ahora te lo han suspendido, y la F1. Quizás este hombre está saturado de trabajo, yo lo entiendo, no querría estar en su pallejo, pero hoy es un fallo suyo, ¿vale? Suyo, del nuevo director de carrera que recordemos ha puesto Ben Sulayem en lugar de Nies Wittich, ¿vale? Que también tuvo sus errores de bulto, pero esto es un error de bulto de Rui Márquez. Entonces, vamos a ver cómo actúa Ben Sulayem, vamos a ver si para la siguiente carrera tenemos un director nuevo. También tienes que buscar uno para la F2, claro, o le bajas a la F2, veremos qué hacen, o cómo lo solucionan, o da igual a qué persona pongan, porque el problema no viene de director de carrera. Aquí hay algo de base, no puede ser que todos los directores de carrera sean pésimos, no puede ser que todos los directores de carrera sean malísimos. Aquí falta, falla en la formación. Y recordemos que Rui Márquez era el primero que había pasado por el curso de formación que había propuesto Ben Sulayem hace algo menos de un año para directores de carrera. Es de ahí, te viene estudiado. Imagínate si hubiera venido sin estudiar. Pero, en fin, vamos a hablar de más cosas de la carrera, volveremos un poquito al tema de Ben Sulayem, de Ben Sulayem, no, perdón, de Rui Márquez y de la FIA. Y vamos a hablar de otro tipo de cositas. Que al final ha ganado Verstappen, al final ha ganado Verstappen con una sanción también extraña que tuvo anoche en clasificación, una sanción inédita de un solo puesto por interrumpir a Russell, que normalmente en una vuelta de clasificación son tres puestos de sanción, pero es que no era una vuelta de clasificación, era la vuelta anterior a la vuelta de clasificación en el último sector donde Russell decidió apretar y es verdad que Verstappen le obstaculiza. Tengo que decir una cosa, esta sanción es extraña, es rara, es inconsistente porque es nueva, yo no recuerdo una sanción de un puesto por algo similar, pero a mí no me parece mal. Me parece muy bueno, si esto fuera una tendencia, si esto fuera una constante a partir de ahora, me parecería bien que se aplicara. ¿Qué pasa? Que sabemos que en la siguiente carrera esto no va a pasar, ¿vale? Ya está, todos sabemos cómo funciona, pero realmente no me parece mal porque al final es, vale, no le has interrumpido una vuelta rápida, pero si le has claramente obstaculizado en una vuelta en la que él está empezando a acelerar por lo que sea, puede tener algo de sanción. Y ya digo, no es porque sea ni Russell ni Verstappen, no tengo ninguna preferencia por ninguno de los dos, pero no me parece mal, el problema es eso, la inconsistencia es lo de siempre, que sabemos que si esto vuelve a pasar en Abu Dhabi, pues ya veremos si se hace o no se hace, si se aplica o no se aplica el día a día, pero Verstappen ha tardado poco a pesar de que le quitaron la pole de esta manera en recuperarla, en la primera curva de recuperado haciendo no sabéis qué, alargando la frenada sobre Russell, no se podía saber que iba a hacer esto Verstappen y más cuando el propio Russell le dio luz verde el otro día a todos los pilotos el jueves hablando sobre las nuevas directrices de carrera, ¿no? Alarguen el interior, hombre, el del exterior que se apaña, el se arriesga, pues ya está, se ha arriesgado hoy y ha perdido posición, Norris casi adelanta a los dos de lo fuera que ha echado Verstappen a Russell, finalmente Russell ha quedado tercero, es el ejemplo por el cual lo que propone la GPDA, la asociación de pilotos, hablando en Russell, hablando en nombre de ellos, es una auténtica basura, es una basura, o sea, esto no son carreras, eso no es competir, eso es basura, y esto lo hace mucho Verstappen, yo insisto con Verstappen, me encanta Verstappen, me gusta muchísimo Verstappen, me parece el mejor piloto a la parrilla, pero tiene la costumbre de alargar el interior, es que lo hace muy bien, porque no es fácil, porque hemos visto a otros pilotos, a Gasly por ejemplo, lo hemos visto intentarlo, a la hora de defenderse, en una resalida de safety car, defender el interior, frente a Russell, y ha alargado tanto, y lo ha hecho tan mal, que se ha ido largo, pero es que Verstappen siempre clava el freno, y termina metiendo el coche en la curva, y siempre lo hace, a Verstappen no se le puede adelantar, no te va a dejar el interior, y cuando vayas por el exterior, te va a expulsar hacia afuera, y Verstappen lo ha hecho varias veces, lo ha hecho aquí en la salida con Russell, y luego lo ha hecho con Norris, también en una resalida de safety car, donde el piloto inglés estaba pegadísimo a él, y parecía que podía dar la sorpresa, es una manera de competir, que a mí sinceramente no me gusta, me da asco, y que ahoga al piloto que va por el exterior, y yo quiero ver paralelos, como el que vimos en la carrera sprint, entre Hamilton y Leclerc, ahí si vimos dos pilotos, respetarse y dejarse interior y exterior, no sé que habéis disfrutado más vosotros, este fin de semana, si las maniobras de Hamilton y Leclerc, en la carrera sprint, donde estuvieron 3-4 curvas en paralelo, y dio gusto verlo, o habéis disfrutado más, que un piloto saque al exterior de la pista a otro, y ya está, y que tenga que levantar, y perder el ritmo, vale, yo creo que, yo tengo muy claro lo que me gusta, yo lo tengo muy claro, los pilotos parece que no tanto, pero bueno, hay veces que no hay que hacer caso a los pilotos, y yo, mira aquí, espero que dirección de carrera no ceda, a la presión de los pilotos, y que no les haga ni caso, porque eso no es competir, eso es basura, vale, pero bueno, que ha ganado Verstappen, finalmente, ha ganado Verstappen, ya sabéis que este chico no tiene conocimiento, no es consciente de que no tiene el mejor coche a las barrillas de hace tiempo, y le da igual, sigue ganando, vale, no es consciente, alguien se lo tiene que explicar, alguien tiene que coger Max, que no llevas el mejor coche desde Miami, hacer esto, vale, es espectacular, ha ganado con bastante solvencia, también es verdad que no veis, se ha auto-inmolado, vale, se ha auto-inmolado, se ha inmolado solo, porque no te puedes auto-inmolar, porque inmolarte ya se refiere a ti mismo, creo, bueno, se ha inmolado, vale, con la estupidez de no levantar el pie bajo doble bandera amarilla, me parece muy excesiva la sanción por doble bandera amarilla, quiero decir, tiene que existir, me parece bien, es una medida de prevención y todo lo que tú quieras, pero tampoco, creo que la sanción por doble bandera amarilla, sea equiparable a la de si matas a alguien, vale, que un stop and go y 10 segundos, me parece una locura, vaya, un stop and go de 10 segundos, me parece una barbaridad, es la sanción más gorda que hay, antes de la bandera negra, no sé, me ha parecido muy, muy, muy exagerada, que ahora mismo, desconozco si el reglamento está estipulado como tal, vale, que infringir la bandera amarilla, no levantar el pie, la doble bandera amarilla, no levantar el pie, implica esto, adelante, no, no, no niego que, no niego que esté correcto a nivel de reglamento, digo que parece un disparate, a nivel, a nivel de sentido común, vale, ya está, porque luego hemos visto pilotos cargarse carrera de otros, que no le ha pasado nada, Nico Hulkembra en la salida, por ejemplo, se ha cargado la carrera de Esteban Ocon y de Franco Colapinto, y no le ha pasado nada, eh, como en la salida, bueno, como en la salida, pues hacer lo que quieras, y luego da igual, Stroll y, Stroll y, y Albon han tenido un toque, a mí me ha parecido más inciente de carrera otra cosa, y mira que sabéis que no se me caen los anillos en atacar a Stroll, y le han caído 10 segundos a Stroll, y ahora sí es menos que lo que le ha caído a tal, y bueno, y luego a Lawson, esto es hilarante, a Lawson creo que le han caído 10 segundos, por trompear, no tocar a Botas, Botas a esquivarle, y le ha caído eso, la sanción, vale, o sea, Lawson pierde el control del coche, carrera regular de Lawson, por cierto, eh, ha perdido el control del coche, Botas para esquivarlo, eh, se ha ido por fuera, y le han sancionado a Lawson, que realmente no se han tocado, eh, no se han tocado, pero bueno, yo que sé, Lawson y Botas a quien le importa, ¿no? Eh, yo no, yo me parece que esto, como aficionados, nosotros lo podemos decir, bueno, estas posiciones tampoco importan, pero creo sinceramente, que dirección de carrera aplique el mismo criterio que nosotros, saber de, vale, metele esa acción a Lawson, que maldad, nadie se va a quejar, bueno, pues yo, pues estoy en internet, eh, pero bueno, en fin, que ha empezado a haber un cúmulo de pinchazos, lo de Hamilton, lo de Sainz, lo de los safety cards, y, y al final el top 10 se nos ha quedado súper curioso, eh, se nos ha quedado Norris décimo, finalmente ha podido remontar, eh, en las últimas vueltas, y llevarse la vuelta rápida, y, y ese, y esa décima posición, quitándose la botas, me ha dolido, porque casi puntúan mis dos Sauvers, pero ha puntuado un Sauber, ha puntuado el Sauber de Wanjuzu, y me alegro, yo es que, ya sabéis que, que no puedo evitar empatizar con los equipos chiquitos, ahí tengo una bandera de Haas, vale, y, y me hace ilusión, ver a, ver a Zu sumar puntos, hubiera preferido que los hubiera hecho botas, creo que ha hecho mejor temporada Valtteri botas que Wanjuzu, pero, ahora va a tener muy difícil botas sumar 5 puntos en, en Abu Dhabi, para poder superar al, al piloto chino en el, en la clasificación, no, es uno de esos datos por los que siempre digo que hay que ver Fórmula 1, porque si tú miras la clasificación del 2024 en el año 2027, pues lo rápido que te sale pensar es, Zu ha tenido mejor temporada que Valtteri botas, pero no ha sido así, pero bueno, así es la Fórmula 1, pasó en el 19 también con Russell y con Kubica, donde Kubica quedó por delante por el punto aquel en Hockenheim, pero el resto de la temporada fue Russell mucho mejor que el piloto polaco, cosas que pasan, por eso es importante siempre, esto parece una tontería, pero es importante ver Fórmula 1 para opinar con conocimiento de Fórmula 1, esto igual a alguno le explota la cabeza, pero es clave, ¿vale? En fin, Magnussen noveno con el Haas, ojo Magnussen que ha hecho más veces en la curva uno por fuera, porque la había echado que por dentro, y ha llegado a quedar noveno, octavo como decíamos tú, Alonso séptimo, cuidado, me ha hecho mucha ilusión ver a Alonso hoy, a pesar de los problemas con el coche, verle rascar esa séptima posición, iba a decir que no había para más, no había ni para ser séptimo, pero mira, ha tenido, ha estado muy lista Aston Martin, parando dos veces entre los safety cars, para poner neumático medio, y tener un poquito más que el resto, en esa parte final donde todos iban con duros, menos Albon, con neumático blando, que no le ha salido bien del, no le ha salido bien del todo, muy bien, muy bien Alonso, y muy bien Aston Martin, mira que ha empezado mal, que le han empezado a adelantar todos, y nos temíamos lo peor, pero ha podido quedar séptimo ahí, gracias a, al neumático medio, y de hecho ha quedado solo a dos segundos, de Carlos Sainz, lo que implica, juegué, lo de llevar medios, le ha permitido acercarse al Ferrari, con neumáticos duros, y lo que también me hace pensar, que Carlos Sainz, con, después del pinchazo, el suelo de ese coche, no estaba de todo bien, porque para no distanciarte, más de Aston Martin, y no poder pasar a Gasly, con el Alpine, por mucho que haya mejor al Alpine, algo había, no, le hemos visto también perder el control del coche, en las últimas vueltas, cuando, cuando te acaba Gasly, no sé, yo creo que un Ferrari al 100%, y Carlos Sainz al 100%, no habrían tenido problemas, en pasar a pie de Gasly, pero es verdad, que el Alpine corría mucho en recta, y que Gasly es un buen piloto, las cosas como son, y que tampoco Sainz, seamos realistas, no es el mejor adelantador de la parrilla, ¿vale? Se han mezclado un poquito, todas las historias, aunque yo le daría bastante peso, a ese suelo del Ferrari, que dudo que estuviera bien, porque cuando ha pinchado el coche, ha tenido que ir un rato, arrastrando el suelo hasta el box, y seguro, que algún punto de eficiencia ha perdido, estoy convencido de ello, pero bueno, Gasly quinto, con esos 10 puntos, claves, para la emocionantísima sexta posición de constructores, de Alpine, que le vuelve a recuperar la posición a Haas, y luego, pues Russell, a pesar de una parada de 7 segundos que le han hecho, y de que le hayan montado dos veces, o sea, primero duros, luego medios, y luego duros otra vez, perdón, primero medios, luego duros, y luego duros otra vez, que es la estrategia menos inteligente de la historia, pues bueno, queda cuarto por descarte del resto. Y antes de hablar del podio, quiero hablar de Checo Pérez, y entiendo que muchos de los que comentáis a veces, para criticarme a mí, no os molestéis en escucharme, vaya, o sea, miráis mi DNI, y veis que soy español, y ya está, y para adelante, ¿no? Yo ya he sentido pena por Checo Pérez, he sentido pena, porque creo que Checo hoy se merecía un buen resultado, me pasó en Bakú también, en Bakú me pasó que le vi hacer una buena carrera, la de Bakú es mejor que esta, de Checo Pérez, y no pudo tener suerte sumando puntos, hoy era una carrera en la que Checo, perfectamente, hubiera estado en esa quinta posición, de Pierre Gassi, hubiera podido ser suya, sin ningún tipo de problema, pero, ha trompeado detrás del safety car, y el trompo, tú lo ves, en repetición, y es imposible que haya sido real de Checo Pérez, no sé qué ha dicho, bueno, sé lo que ha dicho Christian Horner, Christian Horner ha comentado solo, que ha perdido, que ha hecho un trompo detrás del safety car, con tono de excepción, y ha dicho también, que no quiere ver a Checo retirarse así en Abu Dhabi, frase dura, frase dura, Horner está invitando a irse a Checo, no se hacen así las cosas, Christian Horner, tú mismo le renovaste en marzo, no puedes hacerte, en mayo, perdón, no puedes hacerte el loco, no puedes hacerte el loco ahora, y decir como que Checo está decidiendo tal, salvo que sepan algo que no sabemos, aquí hay alguien que está mintiendo, pero, eh, insisto, yo he criticado a Checo un millón de veces, y creo que a Checo este fin de semana, se le puede criticar, por ejemplo, el despiste de la sprint, en la salida, que se lo come con la pinto, y puede decir en lo que quiera, de que buscaba aire limpio, Checo, no me la cuelas, yo hoy aquí, no puedo evitar pensar, que eso ha sido un error del coche, y se nota, porque, pierde el control, a una velocidad tan baja, y luego se queda fuera de pista, o sea, ahí había un problema mecánico, y yo no creo que el problema mecánico, haya venido después del trompo, yo creo que ha venido antes del trompo, y es el que lo causa, porque lo ves, y es muy difícil creer, que Checo puede fallar así, y mira que Checo está despistado, y mira que Checo está de bajón, y mira que Checo está mal, pero no me lo creo, yo creo que esto ha sido un error del coche, y me ha parecido doloroso, que ni siquiera Red Bull le eche un capote en esto, porque me parecía bastante fácil, que le echaran un capote en esto, y no lo han hecho, vale, entonces, yo lo siento, para el que no le guste escucharlo, pero si hoy escuchas a Christian Horner, es imposible pensar, que Checo Pérez va a seguir en 2025, es imposible, un piloto no puede estar donde no le quieran, es totalmente imposible, pero bueno, por lo demás, el Mundial de Constructores queda abierto, vale, queda bien, queda para que McLean y Ferrari se lo juguen, en esta última carrera en Abu Dhabi, gracias a esta sanción de Norris, que la verdad que la ha metido emocional, al campeonato, y algo tenemos, para Abu Dhabi, para entretenernos, no mucho más que comentar, que me ha gustado mucho la carrera de Verstappen, muy bien Leclerc también en su duelo con Piastri, Piastri también, de 100 mil investigantes de la carrera, cuando estoy grabando ahora, creo que no ha pasado nada, espero que ya no haya pasado nada, por Dios, y bueno, pues nada, veremos que sucede en Abu Dhabi, apuesten, McLaren o Ferrari, ¿quién ganará? McLaren tiene un poco de ventaja, pero vamos a ver, hoy a mí Ferrari me ha decepcionado, pero aún así han conseguido sacar bastantes puntos, gracias a lo de Dando Norris, no sé, nos vemos en Formula Fons en siguientes vídeos esta semana, vale, recordad suscribiros al canal, ya decía, y haznos miembros, si os gusta mucho lo que hago, y queréis apoyar, muchísimas gracias a todos, hasta luego. y 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 Gracias por ver el video